Escucha, si no puedes encontrar nada nuevo, solo te quedará el placer de hacerlo y por eso, y es que el que espera no valora y al pasar la hora puedes dar el juego por perdido. Siempre un movimiento que se mueve por envidia, el rap español y su desidia, contratos discográficos a gente que no tiene futuro y por los buenos no apostar ni un duro, tiempo perdido en los estudios, solo por temas sin sentido ni esto rap ni nada parecido, seguir en la brecha una canción bien hecha, tiempo que llevo hasta la fecha, un recorrido circular por toda esta cultura, buscar sonido bueno con mala estructura, una aventura en este mundo singular y una censura en tus letras que te puede hacer abandonar, hasta los huevos de raperos medioques, no soy el bueno pero puedo dar mil vueltas a cualquiera, gente que no valora un trabajo bien entendido, con buenas letras y gran sentido, un oasis entre todo este desierto y aparecido, a cualquier loco mi rap suicido, y suicido y decido. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!